Ni la vida ni el tiempo nadie puede detener Porque todo lo que ha hecho está harto el desprecio Yo no entiendo cuándo empieza y termina esta mierda Y es que siempre me envuelve, la salida se me cierra Es eterno, es el ciclo que repito y me asfixio Es eterno, es el ciclo que repito y me asfixio Cuando empiezo, cuando muero, este ciclo que repito Cuando empiezo, cuando muero, este ciclo y me asfixio Se dedica a asesinar con las palabras y franquezas No hay arreglo ni regreso, quiero huir y no lo encuentro Cada día es una mentira, le recuerdan sus heridas Una rueda con espinas, el dolor su medicina Es eterno, es el ciclo que repito y me asfixio Es eterno, es el ciclo que repito y me asfixio Es eterno, es el ciclo que repito y me asfixio Cuando empiezo, cuando muero, este ciclo y me asfixio Tipo y me asfixio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video